La parte 2 de este capítulo, como dice el dicho, yo les cuento que trata esta parte y ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo acá no puedo mostrar imágenes, sino me desmanetizan. Sabiendo eso, comenzó con la parte 2. María Luisa descubre que su hija tiene un trastorno alimenticio. Bueno, les cuento. Elisa se desmaya en el dicho, así que la llevan al médico, donde el médico le dice a la madre de Elisa que ella presenta bulimia, pero además le parece sospechoso, ya que siempre come. Lo que pasa es que ella come y luego se va a vomitar. Bueno, ella está internada, pero después mejora bien, simplemente alimentarla para que esté un poco más estable y eso. Bueno, ella necesita ayuda bien, por lo que la madre se la lleva a la casa, ya que después que está bien le dan en alta y David este, el padrastro, está en contra de que haya ido a la clínica. Es muy machista el señor. Entonces María se enfurece con David, ¿por qué no? ¿Cómo puede ser posible que esté diciendo eso de la clínica? Ya saben por qué no quiere que la chabona esté en la clínica, porque se la quiere seguir bien, así que bueno, ahí discuten muy, pero muy fuertemente. Bien, bueno, mientras estos están discutiendo, Elisa se vuelve a desmayar y ahí finalmente María decide internarla, ya que ve que la hija necesita ayuda profesional, la interna en un tipo, ella tiene trastorno alimenticio, pero la interna no en el psiquiatra, sino en una clínica, bien, donde hay enfermeras, psicólogos que tratan a pacientes, bien, que pasan por trastorno, ¿entienden? Bien, entonces ahí ella va a ser apoyada, la madre la deja a internar y dice que ella va a estar para ella, que no se preocupe. Y ahí, bueno, Elisa ya conoce a Ivonne y va a conocer a otra chabona más y a estar la enfermera de la clínica, que es la que la trata muy bien. Y ahí termina la parte 2. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Veanse la parte 3. Se los cuento en la próxima.